de la carta a los hebreos hermanos Jesucristo nuestro sumo sacerdote ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas si aquella primera alianza hubiera sido perfecta no habría habido lugar para una segunda pero de hecho Dios la encuentra imperfecta cuando reprendiendo a los israelitas les dice se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva dice el Señor no será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones yo seré su Dios yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole conoce al Señor porque todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el mayor de todos cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados conforme a esto al hablar de una alianza nueva Dios declara anticuada la primera y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición la misericordia y la fidelidad se encuentran muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación la salvación estalla cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra la misericordia y la fidelidad se encuentran la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo la misericordia y la fidelidad se encuentran el Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante él la salvación seguirá sus pasos la misericordia y la fidelidad se encuentran evangelio según San Marcos en aquel tiempo Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él instituyó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios y puso a Simón el nombre de Pedro a Santiago el de Cebedeo y a Juan hermano de Santiago llamó Boanerges que significa hijos del trueno y Andrés y Felipe a Bartolomé y Mateo a Tomás y Santiago el de Alfeo a Tadeo y Simón Cananeo y a Judas el Iscariote el que lo entregó el de Alfeo